Vamos a empezar la emisión en 3, 2, 1... Emitir en directo. A ver, manitas, manitas, para saber si se escucha bien y si se ve todo bien. Manitas. Manitas para arriba, manitas para arriba, manitas para arriba. ¿Nos veis y nos escucháis bien? Necesitamos manitas. A ver, el primer código lo hemos dado ya y lo hemos dejado en el chat. Así que vamos a empezar súper rápido. Vamos a comenzar. Pero todavía no hay manitas. Todavía no hay manitas. A ver si no estamos en directo. ¡Oh, my God! ¡Ahí veo manitas, ahí veo manitas! ¡Manitas! Venga, pues comenzamos. Venga, vamos a comenzar la primera partida. Hemos dado el código para premiar a los que estaban en el chat hace media hora esperando. ¿Vale? Venga, comenzamos el vídeo. Venga, ¿hay el vídeo? ¿Pero no hay la publicación? Venga, 1, 2 y 3. ¡Hola! Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de Oh My Game Retos Divertidos. Somos tus amigos, Libby. Y Chiqui. Y si eres nuevo o nueva en este canal y no te has suscrito, ¿qué es lo que tienes que hacer? Suscribirte. Darle a la campanita. Para una triple diversión. Libby, por cierto, que ya quedan muy pocos suscriptores. Sí, para llegar a 100.000. ¡Oh My Game! Poquísimos. Bueno, y como os íbamos diciendo, hemos dado el primer código antes de empezar el directo para que todos los que llevan un buen rato esperando en el chat, pues tengan un premio. Un premio. Pero los demás, no os preocupéis, que va a haber muchas partidas. A ver, vamos a ver quién está por aquí. Mira. Naza, Genial, Ana, Jerry, Bárbara, Ángela, Mariana. Chiqui, yo le voy a ir dando a estar, ¿vale? Para no perder nada de tiempo. Voy a ponerlo en el móvil para leer los comentarios. Venga, vale. Vamos a mirar el chat. ¡Eh, cuidado! ¿Quién será el impostor? ¡Chan, chan, chan! Vale, voy a abrir el chat y voy a leer. Yo también voy a abrir el chat. Mira, nos dicen hola, hola, hola. A ver. ¿Quién será los impostores? Dejen sus comentarios. Dejadlo en los comentarios. ¿Quién creéis que es el impostor? Yo no me fío de nadie. Mira, por aquí tenemos a Ángela, tenemos a Mariana, Naza. ¡Ay, el oxígeno! ¡Ay, que no tenemos oxígeno! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Lo arreglo! ¡Vamos a por el oxígeno! ¡Ay! Vale, arreglado. ¿Lo has arreglado? ¿Sí? ¡No, quedan 12! ¡No! ¿En serio? ¿Estás segura? ¿He arreglado una cosa que ponía o dos? Ah, vale. Pues entonces sí. Claro, chiqui. Digo, lo he arreglado. A ver. A ver, vamos por aquí. Voy a navegación, que tengo otra tarea. Mira, conmigo viene Bárbara OMG. A ver, a ver. A ver, venga, cojo por aquí. ¿Está bien completada? Bueno, bueno, bueno. Pedazo de partidas que nos vamos a echar hoy, ¿eh? ¡Ay, sí, Libby! ¡Eh! ¡Eh! ¡Algo pasó! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé. Vamos a ver. ¡Eh! ¡No! ¿Dónde? ¡Han matado a dos! ¡Oh, my game! A ver, a ver. Vamos a mirar el chat. Voy a mirar el chat. A ver qué dicen en los comentarios. ¡Mira! Me escucho a mí misma. A ver. ¡Ah! No estoy leyendo. A ver. En electricidad. ¿Han visto, Libby? En electricidad. No te preocupes. No mire el chat, Libby. No mire el chat. ¿Cómo? Que no mire el chat. ¿Por qué? En electricidad. En electricidad. ¿Quién vio? Voy a poner. ¿Quién vio? A ver. ¿Quién vio? ¿Quién vio? ¿Quién vio? A ver. ¿Alguien cerca? No sé. Yo no sé. ¿Es Chiqui? ¿Mariana? ¿Es Chiqui? Mariana dice que es Chiqui. Chiqui, no serás tú, ¿no? Libby, tú ves que es algo rojo. ¿A que yo no soy? ¿A que no? ¿A que tú no ven algo rojo? No, pero... Pues que yo no soy. Ah, ¿y por qué dicen que es Chiqui? ¿Qué es ella? Libby, ¿qué es ella? ¿Es Ángela? No, pero me lo ha dicho Mariana, ¿no? Es Mariana, Libby. No, no. Mira, Mariana lo tiene claro. A ver, a ver. Uy, 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 uy. Yo no he votado. Yo no he votado. Nadie se fue de la... Nadie. Nadie se fue. Nadie se fue. Bien, bien. Nadie se fue. Vale. Uy, uy, uy. No me fío. No me fío de nadie. Libby, tú ven conmigo. Tú ven conmigo que yo te protejo. ¿Que sí? Claro, tú ven conmigo que yo te protejo. No, no, no me fío. No, ven conmigo. No, que no voy contigo, que no me fío. Venga, ven conmigo, ven conmigo. Que no. Ay, ay. Ay, ay. ¡Chiqui! ¿Qué? No, no puede ser. Chiqui, eras tú. ¿Yo? Debí votarte. ¿Yo? Chiqui, ¿cómo que yo? ¿Cómo que yo? Eh, el oxígeno. Me has matado, Chiqui. Eh, te han encontrado. ¿Qué te han encontrado? Chiqui, no puede ser. Así empezamos. Así empezamos, ¿en serio? Hemos empezado súper bien, Libby. Tú ya te has matado. Vale, vale, vale. Me parece bien. ¿Quién vio? Tranquilos todos. En el almacén. Sí, sí. No, Libby. Tranquilos todos que, vamos, esto solo ha sido el principio, Chiqui. Pobre Libby. Ay, pobre. ¿Quién te habrá matado? ¿Cómo? Pobre Libby. Energía del suscriptor para que me toque ser impostora y acabe con Chiqui. A ver, aquí está diciendo que soy yo. Mira. Libby, te dije que era así, que yo. Claro. Pero con esta cara de angelito. Voten, votenlo, votenlo. Libby, tengo cara de angelito. ¿Qué angelito, Nicky, angelito? Anda, hombre, que me has matado, angelito. A ver, echarán a alguien. Impostor. En ocho segundos. Yo no voy a votar, porque yo no he visto nada. Mira, todos están diciendo en el chat, no, pobre Libby. Nadie ha votado. Qué chiqui, qué chiqui. Nadie ha votado. Guau. Todos diciendo que siempre te toca. Siempre te toca, ¿es verdad? Siempre le toca ser impostor. Venga, Libby. ¿Por qué será? Mira, mira, esa ropa de impostor tiene. Ahora, mira, como tienen la ropa de impostora, de impostores, mira. La mía es de impostor. Mira, voy a matar primero al rojo y luego al verde, que está ahí, ¿vale? Mi ropa no es de impostor, la tuya sí. Ah, el verde no puedo matarla, porque soy yo. Mira, mira la tuya, impostor, que eres impostor. Vamos a buscar al rojo. Vamos a buscar al rojo. Bueno. Es que tira el rojo. Voy a hacer tareas, por lo menos a ver si así ganamos. El primero que entre en esta habitación lo mato. Chiqui. ¡No, Bárbara, te lo dije! ¡Uy, Bárbara! ¡Bárbara, lo dije! ¡Qué malvado eres! ¡Qué malvado! ¡Han matado a Bárbara! ¡Malvado! ¡Muy malvado! Yo lo he dicho, primero que entre en la habitación lo mataba. ¿Por qué no lo votan? ¡Voten a Chiqui, por favor! No, no, tienen que ver. ¡Hay que ver! ¡Hay que ver! ¡Pero si es que eres malvadísimo! Voy a mirar... No, en la cámara no hay nadie. Yo creo que está todo el mundo... ¡Eh! ¡Ah, algo pasó! ¡Qué pasó! ¡Uy! ¿Quedan solo cuatro? ¿Qué pasó? ¿Y no han descubierto ni siquiera a un impostor? A ver... ¿Qué nos gana? El otro impostor se fue, ¿eh? ¡Ah, vale, vale! El otro impostor se fue. A ver... En navegación... ¡Solo quedas tú de impostor! A ver... A ver... ¡Voten! ¡No, no, no! ¡Like y poder del suscriptor para que gane yo! ¿Cómo? ¿Cómo que gane yo? ¡Mira, pobre Libby! ¡Pobre Libby! ¿Lo ves? Pues Jenny, Jenny OMG, vota a Chiqui. No, no, no. No, 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 no. ¿Cómo que vota? Me tiene que ver. Tiene que haber pruebas. Chiqui es el pro y malvado a la vez. ¡Dice Raquel! A ver... Yo no voy a votar. Libby, en la próxima te vengas. Por supuesto. Mira, Chiqui... Chiqui estaba por ahí. No. No estaba por ahí. No había nadie. Y encima me metí en una cantarilla. Chiqui, eres increíble, de verdad, ¿eh? No, no. Mira, pues... Yo voy a votar a Jenny. Mira, pobrecita Libby. Pobre Libby. ¿Dos me han votado? Sí, votarlo, votarlo. Mira, pues sale aquí porque voy a votar. Jenny, huye. Huye por tu... ¡Ay, que se han echado! ¡Ganamos! ¡Victoria! ¡Guau! Jenny se ha echado por... Por... Por poquitos. ¡Victoria! ¡Victoria! Bueno, pues esta partida era... Un poco para premiar a algunos de vosotros que lleváis... Claro, que han llegado antes. Por lo menos media hora esperando en el chat. A ver, venga. Reinice la partida. Voy a crear una nueva partida. Vamos a dar el código por vos, ¿vale? Sí. Venga. Venga, no lo de primero. Primero por el otro. Es verdad, es verdad. Lo tengo que poner. ¡Tú! ¡Tú! Es que te emocionas, Chiqui. Bueno, si no quieres jugar, no pasa nada. Venga, vamos. A ver. Venga, Chiqui, ponlo tú. Vamos a ver. Lo voy a poner. Espérate que no me veo. Venga, mientras Chiqui lo pone, voy a mandar unos saluditos. Mira, saludos para Claudia, Carlos, Josep, Rosalía, Lady, Nazaret, Isabel, Clara, Eva... ¡Gamiel y Cecilia! ¿Ya? ¿Ya lo tienes? Ya, ya lo tengo. Venga, pues, vamos. Mira, saludos. Elía, Alma, Irene, Socia. Venga, vamos a decir el código ahora por vos, ¿vale? Venga, vamos a ir poco a poco, ¿vale? Venga, vamos a decir letra por letra. Primero, continente. El continente es Asia, ¿vale? Y ahora el código poco a poco. Venga, H. O. S. C. C. F. Venga, vamos a decirlo tú sola. H. O. S. C. 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 F. Vale, y ahora lo voy a poner aquí. Vale. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Lo podemos también poner por el chat. Ya, ya, ya. Ah, ya, 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 Miley. Miley. Vale, venga, lo voy a... Ay. Eh, Bárbara. Bárbara, OMG Fan. Fan de Oh My Game. Claudia. Galia. Galia, Oh My Game. Vale, vale, vamos a saludar. No preocupéis los que no habéis conseguido entrar que va a haber más oportunidades. A ver. Hola. Ay, no me lo creo. Ay, mamacita. Nos alegaron mucho a los que entráis a jugar y nunca habéis jugado ni nada. Claro, nos hace mucha ilusión. Mira, hay... Mira, aquí, mira. Otra vez, otra vez. Tenéis suerte, Bárbara. Aroix pone toma. 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 Venga, pues, comenzamos en cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. Comenzamos la partida. Ojalá que me toque. Acabaré con Chiqui. Ay, no, porque otra vez no hay tripulantes. Venga, vamos. No, porque... Chán, chán, chán. Libby, nunca me toca ser el impostor. Nunca me toca. ¿Cómo que nunca te toca y te acabo de tocar antes? Chiqui, no digas eso porque a la que nunca le tocas a mí. Claudia, no vengas. Que me das miedo, Claudia. Yo no me fío de nadie tampoco. A ver, mira, mira, qué chulo el gois. El gois súper chulo. A ver, a ver, a ver. A ver, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? A ver... No me fío de nadie. Ah, mira, yo también tengo tareas. Uy, yo también tengo tareas. ¿Cómo? Claro, porque no me salía ante las tareas. ¡Es emergencia! ¡Algo pasó! ¿Qué pasó? Vamos a ver. ¿Has matado? No. ¿No has matado a nadie? Casi lloro de la emoción. A ver. A ver, ¿qué pasó? Me llamo Joel. O.M.G. le ha dado y dice que se llama Joel. Dice, mira, están diciendo, cuidado, chiqui. Es Libby. No. No me puedo fiar de ti. No. Yo no soy. Yo no soy. Chiqui, ten cuidado con Libby. Pues Libby no te acerques. No te vayas a acercar, ¿eh? A ver. Vale, en realidad no han matado a nadie, ¿no? No, no. Pues vamos a seguir. Vamos a esquipear. Yo no vi nada. Yo no vi nada. Nadie vio. Vamos a esquipear. Realmente no ha pasado nada. A ver. Libby saluda a Hirois. A ver, en el chat están diciendo que eres tú de nuevo, chiqui. A ver, yo no soy. Y como lo pongáis más en el chat, mato a Libby. ¿Qué? ¿Eres tú? No. Chiqui, en serio, ¿otra vez tú? ¿Eres tú? ¿Eres tú? Mira, vale, soy yo, soy yo. Espérate, espérate. Y la próxima víctima va a ser tú. ¿Pero cómo puede tocarte siempre? ¿Eh? No, como que... Chicos. Venga. Huye por tu vida, Libby. Huye, 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 huye. A ver, a ver. No, no venga. No venga. No me importa el que me vean. Hay huevos fritos. Huye por tu vida. No me importa. Huye por tu vida. Claudia, Claudia. Mira, Claudia te va a proteger. Chiqui, ¿en serio? ¿Vienes a por mí? Voy a por ti. No. Y Claudia te... Mira, mira, mira. Te están protegiendo. No, te voy a matar sin que nadie te vea. No, no, no. A ver, a ver. Mira, Claudia viene. Huye, huye por tu vida. ¿Qué hago? ¿Cómo puedo defenderme? Huye, huye por tu vida. Aquí estamos todos. Huye, huye. Mira, te están protegiendo todos. Vuelta, vueltas, vueltas. Te están protegiendo todos. No puede ser. A ver, que lo veo. Venga, pero déjame, déjame. No te veo, Libby. No te veo. Bien. Lo esquive, lo esquive. A ver. ¡Eh! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Te van a echar, te van a echar. Ojalá que te echen. Madre mía. Mira, mataste a Claudia finalmente. No, yo no la he metado. ¿Seguro? ¿Lo prometes? Te lo prometo. ¿Quién fue? Yo te quiero matar a ti. Es el otro impostor. A ver, verde oscuro. Nah. ¿Cree? No. Lo vimos matar. Voten a Chiqui. ¿Estáis seguros? Me perseguía. Me perseguía. Mira, no me ha dejado ni escribirlo al completo. Chiqui, esto no es justo. No es justo, no es justo. Yo voy a esquipear. Yo voy a esquipear porque yo no voy a matar al verde oscuro. Yo voy a esquipear porque soy un impostor. Pues yo te voto, vamos. Lo tengo más que claro. Echen a Chiqui, dicen. Pero por favor, votenlo. Libby, como no me echen, te prometo que te mato. En serio. No, Chiqui. Energía de suscriptores. Por favor, ojalá que te echen. No, no, como no me echen, eres la próxima víctima. Y me da igual que me vean y me da igual todo. Creo que te van a votar. Venga, vamos. No, no. No, están echando al verde oscuro. Verde oscuro, verde oscuro. ¿Cómo hacen al verde oscuro? Tienes cuatro votos. Bien. Oh, no. A por Libby. Energía de suscriptores. Libby, no hay nada que evite que te mate. Seguro que no te dan energía de suscriptores. No, no hay nada que evite que te mate. Ay, 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 ay. Oye por tu vida, Libby. Más vale que lo hagas bien y que no esté a tu alcance. No, no, no. Ay, que me he dibujado el botón. ¿Cómo no? Desde tan lejos. ¡Eh! No, mira, te han visto todo. Te han visto todo. No importa, no importa. Te han visto, te han visto todo. Fui yo. Eso no es justo. Fui yo. No es justo, de verdad. Vótenme. Mira, te están poniendo hasta manitas para abajo. Vótenme. Vamos, Libby. Chiqui, yo me voy a matar. Mira, ¿sabes quién? Si no puede ser. Que me voto. ¿Cómo? ¡Tonto del top para siempre! ¡Tonto! Chiqui, ¿cómo te vas a votar a ti mismo? Porque yo lo vi. Lo vi cómo te maté. Vótenlo todos. ¿No es justo que en todas las partidas le toquen el impostor? Mira, mira, mira. Todo el mundo me ha votado. Todo el mundo. A ver si tú haces un truco o algo. Mira, Gales ha votado ya misma. Chiqui era un impostor. A ver si tú haces trucos de magia para que siempre te toque. Derrota, derrota. Ah, vale, que me han pillado. Claro, claro, te han pillado. Venga, pues. No pasa nada, creamos una nueva partida. Ojalá que esta vez no te toques, chiqui. Ah, ojalá. ¿Por qué? Si yo me divierto un montón. No, porque no es justo. Todo el mundo lo ve. No es justo. Venga, a ver, vamos. Venga, pon el código. Pongo el código. Y ahora lo decimos en voz alta para que todos lo pongáis. Venga, chiqui. Por favor, quiero que me toque. Que me toque a mí. Energía del suscriptor para que me toque a mí. No, a ti no, a ti no. Mira, me voy a cambiar hasta el gorrito para que no me conozcan. Venga, pues voy a ir diciendo el código, ¿vale? J, C, M, Y, J, F. Chiqui, ¿qué haces? A ver. Ya, ya, ya. Mirate que me quedo. Lo repito. J, C, M, Y, J, F. Ay, Libby. Libby que está el hacker. Ay, que está el hacker. Mira, ¿qué está el hacker? Y se ha puesto mi nombre, Libby. ¿Qué está el hacker? ¿Qué se ha puesto mi nombre? No, eres tú. No, no, es el hacker. Es tú que eres un impostor. Estamos todos. Mira, está Carmen. Está, a ver, a ver, Vero. Es el hacker. Mira, Vero se ha dado cuenta que es el hacker. Vamos a poner, ¿es chiqui? ¿O el hacker? ¿Qué creéis? Ay, que soy el hacker. Soy muy malo. Me gusta mi cocodrilo máximo. Chiqui, no veas, eh, no veas. Venga, vamos a comenzar la partida. Los que no habéis conseguido entrar, tranquilos, que va a haber más partidas. No tengo mascota. Chiqui, ¿qué te pasa? Que está hoy fatal. Venga. Comenzamos la partida. Hay dos impostores. ¿Quién serán los impostores? Yo, no. Libby, yo soy el impostor. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque no soy el hacker. Y me he puesto la ropa del hacker. Amigo. Soy un hacker impostor. ¿Qué ha pasado? ¿Te has matado? ¿Te ha pasado? ¿Te mataron? ¿Te mataron? Bien. Bien. Han matado a hacker. Bien. Bien. Chiqui, ¿eso te pasa? Eso ha sido el karma. Ha sido el karma. El que te mató, lo hizo para vengar mis muertes anteriores. Gracias, impostor. No sé quién eres, pero gracias por matar a Chiqui. A ver. A ver. Poder de suscriptor, si estáis de acuerdo con lo que me ha pasado. El impostor hizo justicia, voy a poner. A ver. Bueno, aquí están diciendo ya qué color es el impostor. Porque es que hemos visto todo el mundo. Mira, mató a Chiqui por lo de antes. No. Hizo justicia. No. Yo no sé quién es el impostor, pero gracias. A ver. Vamos a ver. Vale, yo voy a escribir. El karma. Están diciendo el karma. Es el karma, es el karma. Karma, karma. ¿Qué continente? Continente Asia. Continente Asia. No puedo entrar. Bueno, no os preocupéis que ahora vamos a hacer otra partida. Dos han votado al amarillo. Así que vamos a desconfiar un poco. Han votado al amarillo. Han votado al amarillo. ¿Por qué? Si el amarillo es muy buena persona. Tú vas a amarillo hoy. Solamente se le resbaló el cuchillo. No, pero Chiqui, tú no puedes decir quién es. Yo no he dicho que sea el amarillo. Yo no he dicho que se le resbaló el cuchillo. Chiqui, no vale. Eso no vale. Si tú sabes quién es, tienes que callar. Pero si lo sabe todo el mundo. Que no es un secreto. Ah, bueno, claro. Es verdad. Es que estamos en directo y todos ven tu pantalla. A ver, voy a buscar. Mira, aquí está Bárbara. Vale, voy a hacer las tareas. ¿Quién será? A ver, ya sabemos quién es uno. Pero no sabemos quién es el otro. A ver, voy a hacer la tarjeta. Las tarjetas me dijeron que así era mejor. Chiqui, le das demasiado deprisa. Así no se completa. A ver, no. Más lento. Uy, aquí están cuatro personas. Ay, que no vemos nada. Ya. ¡Eh! ¡Eh! ¡Han matado! ¿A quién? Mientras que yo estaba con la tarjeta. ¿Quién fue? No sé. Yo no sé. Mira, ha dado la voz de alarma al amarillo. A ver, ya sabemos quién son todos. Lo he visto muerto. Dice OMG Irene. A ver. Todo el mundo. A ver, dejad los dos colores que crees que es. Ay, ¿quién abandonó la partida? Venga, tenéis que adivinar los dos colores. A ver, a ver. Irene García lo ha adivinado. Lo ha adivinado la primera. A ver. ¿Tú sabes los dos colores? Sí. Ah, que tú lo sabes. Claro que lo sé. Ah, vale. Y Vanessa y Rocío. Mira, están diciendo amarillo. Amarillo y naranja. Mira, pues Lucía, que es el naranja, dice Libby. Salúdame, que soy tu fan. Pues un saludo para Lucía. Vamos, y para todos los que están jugando. Teddy. A ver. Venga, vamos a ver. La votación termina en 4, 3, 2, 1, y... Venga, seguimos, seguimos. Están votando de nuevo al amarillo y al naranja. El amarillo ha chipeado. Vamos a ver. Se va el amarillo. Y era un impostor. Libby, un poco me alegro. ¿Por qué? Porque se le resbaló el cosillo conmigo. Y a ti se te resbaló conmigo dos veces. Dos. A ver, venga, vamos a ver. ¿Qué hacemos? Seguimos a Libby. Venga, vamos a seguir a Libby. Yo voy a hacer tareas a ver si conseguimos emergencia. No vale. ¿Qué ha pasado? El marrón no vale decir quién es. A ver. A ver, a ver. ¿Qué pasó? Irene, dice que es tu fan. Que el amarillo es tu fan. Se llama Irene. Tenemos que hacer las tareas para conseguir la victoria. A ver. Amarillo y naranja. Todo el mundo sabe quién era el impostor. Amarillo y naranja. Bueno, pues, ¿qué hacemos? ¿Lo votamos? No, no, no. No, no puedo votarla. No puedo votarla sin pruebas. No hay pruebas. Queda solo Lucía, supuestamente. Pero hay que verla matar. Pero yo no lo vi. No. Yo no lo vi. A ver, todo lo que estáis jugando. Hay que ver cómo mata a Lucía. Si Lucía es la pro, se salva. A ver. Diez segundos. A ver. Mira, aquí están poniendo corazones naranjas y amarillos. No. No. En el chat. Venga, venga. Todos atentos. Atentos a la partida. Uno. Que pronto creo que va a comenzar una nueva porque el naranja se va. Y era el otro impostor. Hoy estamos acabando con los impostores. ¡Victoria de nuevo! Venga. A ver, un poco me alegro de que me hayan matado porque realmente han matado al hacker. ¿Qué hacker si eras tú? Venga, a ver. Venga, chiqui. Creo una nueva partida. Y ve poniendo tú el código. ¿Vale? Voy a poner el código. Y mientras tanto voy a mandar unos saluditos. ¿Vale? Mira, saludos para Juan Carlos, Lucía, Merichel. Vale. Sonia. Gemma. Chan, chan, chan. A ver. Cintia, Maika, Judith, Nayara, María, Laura, Luna, Vanessa. No he entrado, no he entrado, no he entrado. Ha pasado algo. Venga, venga, venga. Ponlo de nuevo. Saludos para... Para, para. Noelia. Luis. Eh, en tres. Lady. En tres. Recordad que tenéis que poner así. De nuevo sigues estando disfrazado de hacker. Venga, me lo cambio. Chiqui. Di el código, di el código. Venga, voy a decir el código, ¿vale? Atentos todos. El código es... Continente Asia, ¿vale? Lo digo siempre para que lo tengáis clarísimo. Venga, me voy cambiando de ropa. Y ahora el código es... Comenzamos. F. W. M. W. Z. Y la letra última es la F. Aquí lo tenéis. Vale. Ah, ya lo estáis viendo. Mira, para que veáis, soy un angelito. Soy muy bueno. Sí, sí. He pasado de ser... Un angelito. Malo o maligno, a ser inocente. Vale, ya están entrando. Tenemos a Joel, a Chicle, a Lina, a Carly, a Libio Mayden, a Benito, Leire. Mira, ese almohada. Hola. Por fin, dice Chicle, por fin. Bienvenidos a todos. A ver, voy a ver, venga. Mira, Chicle, soy fan. Comenzamos la partida, ¿vale? Cinco, cuatro, tres, dos, uno. A ver, a ver. No, porque nunca me toca. Chiqui, que es un poco más. Y te abrazos a la pantalla. Para que no lo veas, Libi, para que no lo veas. A ver, venga. Ya. ¿Quién serán los impostores? Impostores, un angelito. Chiqui, ¿eres impostor? No, ¿no? Yo soy muy bueno, Libi. ¿No has visto que tengo un aro en la cabeza? Vale, yo voy a hacer las tareas. A ver. Vale, vosotros hagan sus apuestas. Si veis cualquier cosa extraña. Mira, aquí se me ha llevado una tarea. ¡Eh! ¡No! ¡Lo he visto de refilón! ¡Me han matado! ¡Me han matado! ¡Ay, no es mi día! ¡Lo he visto de refilón! No es mi día, no duro ni cinco segundos en las partidas. A ver, han matado a Libi. Y yo la tengo que defender. Así que tenemos que adivinar quién ha sido. Han matado a mí y a alguien más. Sé que está aquí conmigo. Somos dos fantasmitas. A ver. Chiqui, ¿qué estás pasando cerca? ¿Dónde estás? No. No te veo, no te veo. Eh, ya, ya te has ido. Estoy en comunicaciones. Eh, Chiqui, le está aquí. No me fío de nadie. Guau, no puede ser. ¿Qué pasa hoy? Todo el mundo va a por mí. En serio, no me lo merezco. No me lo merezco. A ver. Mira, está conmigo Carly. Carly OMG. Que es otro fantasmita. Nos han matado a los dos. Mira, Lina está ahí muy parada. Ten cuidado, ten cuidado. No te fíes de nadie. Chán, chán, chán. ¡Eh! ¿Han visto? Mira, Joel ha dado la voz de alarma. ¿Quién creéis que es? Vale, hagan sus apuestas. Yo sé quién es. Libby. Porque me ha matado a mí. Pero quiero saber qué opináis vosotros. A ver. Libby murió. A ver, tengo intriga por saber qué opináis vosotros, ¿vale? Vendo motos. Así que dejadlo en el chat. Mira, Almohada vende motos. Mira, Alma me pide que lo salude. Alma Alonso. Creo que es amarillo, dicen. F por Libby. F, F por Libby. Lo voy a poner. Por cierto, algo que no hemos comentado. ¿Habéis visto el capítulo del hacker de ayer? Libby, fue súper épico. Fue una batalla épica. Es como... A ver, ¿cómo diría? Para no hacer spoiler del capítulo por si alguien no lo ha visto. Es como si fuera jugando a Fortnite, pero en la vida real. Si no has visto el capítulo del hacker, no te lo pierdas, que estuvo increíble. Dice, pone que está lleno. Bueno, no preocuparos que ahora vamos a jugar otra partida. Dos importantes. Mira, alguien dice que está comiendo chocolate, qué rico. No. Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío. Yo también quiero chocolate. A ver, venga, voy a entrar aquí y voy a mirar. Mira, saludos para Rosario. A ver. F por Libby, ponen. ¡Eh, eh! Lo vimos. Lo vimos. ¿Lo has visto? Lo vi. Bien, pues. Lo vi. Dale la voz de alarma. Lo vi, lo vi, venga. Corre, corre por tu vida. Vamos, vamos. Lo vimos. Vale, 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 vale. Lo vi. Bien, bien. A ver, a ver. Bueno, si tú lo has visto, lo habrán visto todos en el directo. Lo vi matar. A ver, a ver, ¿qué opináis vosotros? ¿Quién es el impuesto? El blanco. El blanco lo vi matar. ¿El blanco? A ver. El blanco no fue quien me mató. Dale like si lo viste en la cámara de seguridad como yo. ¡Luky Maggi era Luky Maggi! ¿Luky Maggi es el impuesto? Es que lo vi matar perfectamente. Lo están echando. ¡Hasta él mismo se ha votado! Eso me hace gracia cuando el impostor se vota a sí mismo. Pero, pero, tengo que decir que hay alguien que no lo ha votado. ¿Quién? Hay un color que no ha votado a quien yo he dicho. ¿El otro impostor? El otro impostor. Que ya sé quién es. Pues ten cuidadito. Mira, ¿qué no voy a decir? El único que no ha votado a Luky Maggi es Lina. ¡Oh, oh! Lina. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Será Lina quien me mató? Es la única persona que no ha votado a Luky Maggi. Así que voy a huir por mi vida. Porque corro peligro. Sí, va a por ti. Viene a por mí. Va a por ti. ¡Huyo! Vamos. No, no, no viene. No viene a por mí. ¡Ay! ¡Huyo por mi vida! ¿Viene o sí viene? ¡Ay! ¡Ay, que me pilla! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ay, que me pilla! ¡Ay! ¡Ay, Balina! ¡Ay, Balina! ¡No! Oxígeno agotado. ¡Agotado! ¡Ay, vamos al oxígeno! ¡Gana, gana, gana el impostor! ¿Va a ganar el impostor? A ver... Venga, vamos. Bien. ¡Ay, este es muy difícil! Unos cinco, cuatro. Bien, bien, bien. Vale, voy a hacer algunas tareas. Vamos. Vamos a intentar ganar. Venga, voy a buscar... ¡Hay muchísimas tareas! Voy a buscar a Lina, que no me fío, ni un pelo. Aquí está, aquí está. Cuidado, cuidado. ¡Uh! ¿Será? ¿No será? A lo mejor ahora ya no quiere matar. Está rodeada, está rodeada. Si es ella... Está rodeada. Si es ella, ahora mismo no es el mejor momento para matar. Está rodeada. Está rodeada. Pero a lo mejor no es ella. A ver, es verdad que no tengo pruebas suficientes. La única prueba que tengo es que no ha votado al otro impostor. Claro, eso no es prueba suficiente. A lo mejor como no lo vio, no lo quiso matar. No lo quiso votar, quiero decir. A ver, a ver... Estoy aquí mirando de refilón. Vale, voy a completar tareas. Venga, venga. Que te estamos viendo todos. No, 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 no. No ha matado, no quiere matar. Por aquí, por aquí, por aquí. Vale, tareas completas. ¡Eh! ¡Emergencia! Botón de emergencia. A ver. Le ha dado Joel. Joel. Vale. ¿Qué pasó? Vamos a ver. También tengo curiosidad por saber vuestra opinión. A ver, mira, está diciendo es el azul. A ver. A ver. ¿Están diciendo azul? ¿Azul? Es el negro, pero no hay pruebas. Mira, saludo para Daila. Saludo para Diana. No hay pruebas. Sergio. Keren. A ver. Cristina. Paola. Yo voy a equipear, lo siento. Porque aunque yo tenga sospechas, no puedo votar. Claro, saludos para Ainsane. A ver. Roy y Chloe. Es azul. Están diciendo que es Verito. Lina, creo. A ver. A ver, en el chat. Mira, mira, que estamos dando a Lina. ¡Buah! ¡Se va Lina! ¡Hara para que no sea! ¡Hara para que no sea! ¡Se va Lina! ¡Bien! Y Lina era un impostor. ¡Era! A ver, yo la única prueba que tenía era que no había votado al otro impostor. Pues yo la prueba que tenía es que me mató a mí. ¡No! Venga, pues vamos a por otros códigos. Mira, yo creo que el vídeo de hoy se podría llamar Karma Instantáneo. Todo el que me mata, se va. Lo pillan. Venga, a ver. Vale, chiqui. Pon tú el código. Venga, pongo el código. ¿Vale? C. ¡Uy, ya hice la primera letra! La primera letra es la C. La primera letra es la C de casa. Venga. Mira, C. Dale, dale. Ah, vale, vale, vale. ¡Chiqui! Venga, C. Z. W. C. Venga, sigue. B. F. Bien. Lo he dicho lentito, ¿eh? Lo he dicho lentito. Lentito, lentito. C. Z. W. C. B. F. Y ahora lo vamos a poner aquí. Venga. Lo estamos diciendo hoy por vos porque todos en el chat nos habéis dicho decirlo por vos. Decirlo por vos. Por vos. Vale, mira. Y aquí tenemos a Joel, Lucía, Adnama, ¿quién más? Lucky Magic, Lucía, ya lo dije, Nerea. Que son muy rápidos. Algunos son rápidos y entran repetidos. Soy súper rápido. Soy súper rápidos. Voy a poner comenzamos. Venga, comenzamos. Venga, comenzamos. Venga, comenzamos para que así podamos hacer muchas más partidas, ¿vale? Chán, chán, chán. Venga. Comenzamos en dos. Uno. Sí, que puedes matar con la letra Q. Ah, amiga. Me han dicho un truco. A ver, a ver, a ver. A mí es que nunca me toca. ¿Por qué? ¿Quién le dio emergencia? ¿Qué pasó? ¿Ya han matado? No creo, no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Chiqui lo vi, dice Aznama. No, 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 no. Aznama dice Chiqui lo vi. No, no, no. No me vio. No me vio. No me vio. Dice que tiene escáner. Tengo escáner. No me vio. Es Chiqui en la alcantarilla. Mentira, 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 mentira. Voy a por ti. Voy a por ti. Eres tú, eres tú, Chiqui. Voy, a ver, no votarme, que voy a por él, porque no está jugando limpio. No está jugando limpio. A lo mejor te ha visto en la alcantarilla porque eres un impostor y te ibas a esconder. No votarme. Andanama. Más vale que me echen. Malo, dice, malo, malo. A ver. Solo te vota ella. Solo te vota ella. Oh, andanama. A ver, déjalo en los comentarios. ¿Voy a por ella o no voy a por ella? No, hombre. Déjalo en los comentarios. ¿Te has podido ver en la alcantarilla o crees que no has visto en el directo? Imposible, lo has visto en el directo. Mira, huye por tu vida, andanama. Huye por tu vida. Bueno, bueno, bueno. Huye por tu vida. Te preocupes. ¿Dónde estás? Mira, le estoy perdonando la vida. Le estoy perdonando la vida. Eh, huye, huye, Aznama. Yo te protegeré. No, chiqui, impostor. Déjala. Mira, mira. Le estoy perdonando la vida. No, no le estás perdonando. Vas detrás. A ver, a ver. Le voy a hacer el truco de él. Eh, ha cerrado la puerta. No. ¡Ha cerrado la puerta! No puede escapar de mí. No. ¡Qué malvado! ¡Guau! ¡Hoy eres muy malvado! ¡Qué bueno! ¡No te preocupes! Nadie me dio. No, 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 no. Karma, karma. Atentos al karma. El karma hará su función en breve. ¡Qué bien! ¡Qué bien lo he hecho! Sí, sí. Lo he hecho... A ver. Muy bien, muy bien. A ver, mira. Lo he hecho bien porque si fuera un impostor nadie me hubiera visto. Mira, ahora lo voy a hacer yo bien. No, no, no. Chiqui, te voto. No, 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 no. ¿Por qué no te puedo votar? No hay pruebas. No hay pruebas. Lo hice súper bien. Se acabó. Te voté. Se acabó. No, pues yo te voto a ti. Pues votame, me da igual. Yo te voto a ti. A ver. A ver, a ver. ¿Qué estás diciendo por aquí? Libby, ten cuidado con Chiqui, que ahora va a ir a por ti. Dejan en los comentarios. Chiqui cerró las puertas en mi cara. No me dejó proteger a Adnama. Yo es Kip. Yo es Kip. No, es Kip, no. Te he votado a ti. No lo voy a poner. Vale, ojalá que el karma haga su función. A ver, a lo mejor me van a echar, pero no tienen nadie pruebas. 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Qué pasará? Y Chiqui se va, no se va. Solo te voté yo. Mira. Y a mí dos. Yo te he votado. Bien. ¿Por qué? Libby, te voy a decir. No. Tres palabras. Corre por tu vida. Son cuatro palabras, Chiqui. Corre por. Tonto. Tonto. Fácil. Venga, a ver si me encuentras. No mires mi pantalla. Que no sepas dónde estoy. Eso no vale. Bueno, te voy a decir tres palabras. Corre, corre y corre. Venga, voy. No, 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 no. Como te encuentre. A ver, like para que encuentre a Libby. No, vale, me da mi pantalla. No, 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 no. Te da mucha ventaja, ¿vale? Y no creo que la nave sea tan grande como para no encontrarte. Espero que no me encuentre. Espero que no me encuentre. A ver, ¿dónde estás escondida? ¿Estás escondida? Estoy escondida. Mira, no te he matado porque está aquí Carly. Y te ha protegido. ¡Me voy! Pero. Tengo que buscar un escondite. Pero, si es verdad. Mira, mira, están todos protegiéndote. Están todos protegiéndote. Chiqui, eres peor que Piggy. Parece que en vez de jugar a Moon As estamos jugando a Piggy. ¡Huye por tu vida! ¡Que viene Piggy! ¡Que viene Chiqui Piggy! Te he intentado hacer la misma jugada que le hice a antes. ¡Eh! 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 ¡Corre! ¡Corre! Mira, mira, te están protegiendo. ¡Te están protegiendo! No des vueltas alrededor de la mesa. Venga, voy por ti, voy por ti. Esto es inevitable. ¡Otra vez! ¡Esto no puede ser! Es inevitable. Lo siento. Lo que prometo lo tengo que cumplir. ¡Por favor! Así que huye por tu vida. Chiqui, déjame tranquila. ¡Ay! ¡Un asusto! ¡Vótenlo! ¡Vótenlo! ¡No, no, no! ¡Vótenlo, no! ¡Vótenlo, no! ¡Voy, voy, voy! ¡Del tirón te voto, del tirón! ¿Qué pasó? ¡No, no! ¿Qué pasó? Chiqui es el impostor. A ver, te he perdonado la vida. No he querido matar delante de la gente. ¡Mentira! No has podido pillarme porque soy más rápida que yo. A ver, déjalo en los comentarios. Si no me echan en esta ronda. Voy a por Libby. Déjalo... Like. Bueno, energía del suscriptor. Energía del suscriptor y voy a por Libby. ¡No! Y te voy a votar a ti. ¡Vótenlo! ¡Que me persigue todo el tiempo! No, 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 no. A ver, a ver. A ver qué dicen en el chat. No mates a Libby. Voy a por Libby. Mira, no, no quieren que me pillen. Voy a por Libby. A ver... Mira, hay muchas energías del suscriptor para que vaya por ti. ¡No, mentira! Están diciendo que no me maten. Mira, Lucía, Libby, no quiero que te maten. Bien, 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 bien. Están jugando muy bien los que están jugando con nosotros. Vale. ¡Que te han izado! ¿Cómo? ¡Te han izado! ¿Por qué? ¿Por qué? No he podido matarte y al final te han izado. Pero, pero, ¿por qué? Porque eras una impostora. No lo entiendo. A ver, voy a leer el chat. Voy a por Libby. Libby, no quiero que te maten. Pues... Uy, va a matar a Gugu, pero es otro impostor. ¿Por qué? ¡Eh! ¡Eh! ¿Por qué me han votado a mí? ¿Qué pasó? No comprendo hoy nada. En serio. ¿Qué pasó? No comprendo hoy nada. ¿Qué pasó? ¡Eh, Wu! Lo vi. Pero si no mató a nadie, ¿no? Las partidas de hoy son muy extrañas. No mató a nadie. Me matan. Me echan de la nave sin ser la impostora. No duro ni cinco segundos en la nave y... Van todos a por mí. A ver, continente... ¡Quiero llorar! Continente Asia, que están preguntando. Es verdad. Sí, sí. Uno mató a nadie. No preocuparos, que va a haber más partidas. En la otra partida lo vi. Mira, pobre Libby. Pobre Libby. No, Libby, no. Yo voy a esquipear. Voy a esquipear. Libby, ya no es tan divertido. Porque yo quería matarte a ti. No es tan divertido. Pues voy a hacer todas las tareas. Todas las tareas. Para conseguir la victoria de nuevo. Mira, pues han votado a Joel, han votado a Joel, porque no tenía pruebas. Libby, que los que están jugando, están jugando bien. A la gente que no tiene pruebas, lo están izando de la... Tú tampoco tenías pruebas. Ah, vale, que lo están haciendo por ser justo. Claro, claro, claro. Pero yo sí tenía pruebas. Que te tengo aquí al lado y me vas persiguiendo. ¿Qué pruebas? ¿Qué pruebas? Pues, que no me dejas, que no me dejabas. Venga, oxígeno. Eh, se acabó la partida. ¡Oh! ¡Yujú! No puede ser, en serio. No puede ser. Libby, ¿has visto las camisetas tan chulas que tengo? La mía es más chula. Y yo no soy ninguna impostora. Pero es que esto define quién soy. Soy un impostor de primera. Eres el impostor, eres el impostor siempre. Venga, vamos a por otra. Venga, voy a crear partida. En serio, ¿pero por qué te toca siempre ser el impostor? Llevas tres partidas. Es verdad, es verdad. Venga, pon el código. Venga. Ojalá que esta vez no te toque y me toque a mí. Que te vas a enterar. Venga, vamos a ver. ¿Vale? Venga, vamos a decirlo más lento menos las dos últimas, ¿vale? Venga, vamos a decir las cuatro letras solo. Venga. H. H. Q. F. U. ¿Vale? Venga, venga. H. Q. F. U. Y ahora faltan dos letras. Vamos a dejar que escriban. Venga, para que lo pongáis tranquilitos. H. U. Y ahora faltan dos letras, ¿vale? Mira, por el chat también quiere que lo pongamos. Venga, pues ponlo por el chat también. Venga. Venga. H. Q. H. Q. F. U. C. F. ¿Ya lo tenéis? Lo tenéis en el chat y lo hemos dicho. C. F. Son las dos últimas letras. C. F. Eran las dos últimas letras. Y aquí tenemos a Joel, Carly. Ana. Lucas. ¿Hacker o my game? No. No puede ser. ¿Cómo? ¿Dos? No lo veo. Ahí está. Hacker o my game. Lo estoy viendo. Lo estoy viendo. Pues yo no. A ver, vamos a ver. Ah, sí. Sí, lo veo, lo veo, lo veo. No se puede poner de negro. ¿Se pondrá la máscara? Chan, chan, chan. No se ha puesto la máscara. No sé por qué, pero creo que no es el hacker. Puede que no sea, puede que no sea. No sabemos. Creo que es un amigo del hacker. Vale, ya he saludado por el chat y voy a comenzar la partida, ¿vale? En 5, 4, 3, 2, 1. Por favor. Mira, cruzo dedos. Por favor. Ay, no me toca. Nunca me toca. En serio. Qué coraje. Nunca me toca. Qué coraje. Ay. ¿Otra vez tú? No, miren. No, miren. No vale mirar. ¿Otra vez tú? Chiqui, ¿otra vez tú? No, no creo. A ver, vengo por aquí. Me voy a meter en la encantarilla. Chiqui, no. Ven conmigo. Ven conmigo. Aquí, ven conmigo. Venga, a ver, voy a mirar por aquí. No me fío de nadie, es en serio. Mira, I know my game. Ay, voy a mirar las tareas. Vale, yo voy con Elena. Ah, electricidad tengo tareas. Tengo, aquí tengo una tarea. Vale. Avanti. Ahí hay otra. Aceptar energías desviadas. ¿Qué pasó aquí? Ah, vale, aquí. Fíjate tú que yo no... Ah, vale, vale. Entro aquí. ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué? Aquí hay un muerto. ¿Dónde? Creo que es el rojo. ¿Cómo? A ver, hay un... El Nila murió. Y el rojo está ahí quieto sin decir nada. A ver. El rojo, el rojo es muy sospechoso. Han matado a Elena. A ver. Creo. A ver. Lo... Sí, es el rojo. Es el rojo. Lo vi en las cámaras. Yo no soy, te lo juro, dice Joel. ¿Por qué no diste la alarma? Rojo. Yo no vi nada. ¿Qué viste, chiqui, en las cámaras? ¿Qué viste? Vi al rojo, al lado del... Del cuerpo. Sí, pero quieto, todo el tiempo. Todo el tiempo. No sé qué raro, ¿no? Estuve haciendo tareas, dice. Ah, vale, 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 vale. Vale, vale, puede. Puede ser. Puede ser. Yo voy a poner skip porque no veis nada. Puede ser. Puede ser. Vale, yo... Creo que es el rojo. Están diciendo que creen que es el rojo. Yo no lo vi, yo no lo vi. No voy a votar sin saber. No, no, no. Yo tampoco lo voy a votar. No, 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 no. Aunque todos lo votan. Ah, Joel. Mira, el rojo me ha votado a mí como represalia. Yo al rojo no lo voté porque... Como no sea, chiqui... ¡No era! Lo siento, Joel. Chiqui. Lo siento, Joel, de corazón. ¿Qué prueba? No tenían ni pruebas ni nada. Lo vimos en las cámaras. ¿Qué viste? No viste nada. Tu cuerpo... Lo siento, Joel, me he equivocado. Lo reconozco. A ver, voy a continuar por aquí. Hacker on my game. Guau, es que realmente las cámaras... Te pueden jugar una mala pasada, ¿eh? A ver, vengo por aquí. Aquí, usar... Voy a poner esto. Aquí, es que estaba aquí, justo aquí parado, claro. Y es verdad que estaba haciendo una tarea. Es verdad que estaba haciendo una tarea. Libby, ¿qué haces ahí parada? ¿Sola? ¿Por qué? ¿Qué haces parada sola? ¿Cómo? ¿Qué haces parada sola? En medio del pasillo sin hacer nada. Que yo no estaba parada. Que estoy aquí en donde... Mira, ¿eso cómo se llama? ¿No estarías saboteando la nave? ¿No estarías saboteando la nave? ¿Yo? No me fío nada. Chiqui, no empiece, ¿eh? Que ahora me acusa, todo el mundo me quiere votar. Vale, vale, vale. Tienes razón. Me echa. Tienes razón. Y eso no es. Tienes razón. A ver, mira, mira. Todo el mundo te seguimos. Yo estoy haciendo tarea. A ver. ¿Estás segura? Pues claro. Venga, pues me voy. ¿De qué te ríes? De nada. ¡Eh, eh! ¡Han matado a alguien! Vamos a ver. ¿A quién mataron? ¿Hacker? Ah, HackerOMG dio la alarma. A ver, vamos a ver. A ver. ¡En reactor! Mira. Mira, están diciendo aquí que no me fíen de ti. A ver. Si tú venías conmigo y tú no me has visto matar a nadie y han matado a alguien, yo no soy. A ver, a ver. Yo no soy. A ver, que hay dos impostores, ¿eh? Hay dos impostores y me están diciendo que no me fíen de ti. Que te mire la cara. ¡Otra vez! A ver la cara. ¡Chiqui, no! A ver, lo voy a poner en grande. Voy a poner en grande la cara. A ver. Mira la cámara, venga. Es que me entró la risa floja. ¿Por qué te ríes? A ver, ponte seria. Seria. Yo no soy. Verá. Venga, ponte seria. Me voy a defender. Ponte serio, venga. Eso no vale. Venga, ponte seria. Mira. Ponte seria. Voy a ser lo más sincera del mundo. Seria, seria. No, ponte seria. Pero es que no me sale seria porque me entró la risa floja. Ponte seria, venga. ¿Por qué? A que voy a poner la máquina de la verdad. ¿Eh? Voy a poner la máquina de la verdad. Que no, que máquina ni que máquina, que no. ¿A dónde vas? Voy a ir a poner la máquina de la verdad. ¿Cómo? Ahora vengo. Chiqui, déjame tranquila. No me deja ni jugar. ¿Cuándo es el impostor? Fusión del reactor. No me deja. Fusión del reactor. ¿Dónde? ¿Dónde es eso? Aquí. ¿Dónde es? A ver, aquí. ¡Eh! ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Te te han matado? ¿Qué? Uy, mira, se ha cambiado esto de sitio. ¿El qué? A ver, a ver. Lo han visto todos perfectamente, Libby. Lo han visto todos perfectamente. ¿El qué? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué me ha pasado? ¿Qué me ha pasado? A ver. ¿Qué me ha pasado? ¿Qué te ha pasado, Chiqui? Libby, es Libby. Libby no es. Que estás diciendo aquí que no eres tú, no ni nada. Libby, Chiqui, Libby, ten cuidado con Libby. Se está riendo. Libby, Libby es maligna. ¡No! A ver, Libby, Chiqui, cuidado. ¿Qué pasó? ¿Has matado a Chiqui? He puesto en el chat. A ver si alguien ha visto algo. ¿Quién te ha matado, Chiqui? ¿Quién me ha matado? A ver, va. ¿Tú lo sabes quién te ha matado? Claro que lo sé. Lo he visto perfectamente. Vamos, pero es que lo hemos visto los dos. ¿Tú también le has visto quién me ha matado? ¿No? ¿Tú no lo has visto? Porque habían dos personas. ¿Yo? Cuando me mataron había dos personas. Dos muñequitos. El muñequito verde y el muñequito rosa. No, no. Yo no soy. Hola, Ana. Espero que no lo haya dolida. Dice el blanco. Espero que no lo haya dolido. Me ha dolido. Me ha dolido en el corazón. Que mi propia novia me haya matado. No me han echado, ¿no? ¿Que me están echando? Aleluya. 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 Yo no valgo. Yo no valgo para impostora. Me pilláis. Me pilláis. Pero no me importa. Acabé contigo y te lo mereces. Te lo mereces, traidor. Queda un impostor. ¿Quién será el impostor que queda? Es que se me nota en la cara. Tengo que intentar disimular y no sé cómo. 14, 13, 12, bien, 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 bien. Venga, pues voy a tope, ¿vale? Voy a tope con las... Con las tareas. A ver si podemos ganar. Vale, a ver. Este no me gusta. Esta es muy complicada. Venga, esta. Vamos. Los cablecitos. 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 Bien. Venga, vamos por aquí. ¡Eh, eh! ¿Qué pasó? Alguien se quedó encerrado. ¡Eh, lo vimos, lo vimos! ¡Eh, blanco! ¡Lo hemos visto! ¡Dale al botón! ¡Dale al botón que fue el blanco! ¡Dale al botón! ¡Que alguien le... ¡Ana, dale al botón! ¡Que alguien le dé al botón! ¡Ana, corre! ¡Huye por tu vida! ¡Que es el blanco! ¡Dale al botón que lo hemos visto! ¡Ana! ¡Huye por tu vida, Ana! ¡Ana, te mató, Ana! ¡Oh! ¡Y hemos perdido! ¡Hemos perdido! ¡Oh! ¡La primera vez que me toca ser impostora y ganamos! ¡No pude ser libre! ¡Hacker Oh My Game ha jugado muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué casualidad que el hacker y tú seáis juntos los hackers! ¡Ha jugado muy bien! ¡Muy bien hecho Hacker Oh My Game! ¡Me ha encantado esta partida! Bueno, y vamos con otra partidita, ¿vale? ¡Venga, vamos con otra partidita! ¡Venga, Chiqui! ¡Pon el código tú primero! ¡Pongo el código! ¡Vale! Y ahora lo decimos para todos vosotros Otra vez lo vamos a decir como antes Las cuatro letras Y luego las otras dos, ¿vale? Para que así os dé tiempo a escribir las cuatro letras tranquilamente A todos ¡Ah, vale! Yo te voy a apuntar ¡G! ¡Eh! ¡No lo digas! ¡Chiqui! Empieza por G Vale, primera letra G Me he equivocado, ¿no? Vale, ya A ver si entro Bien Vale, Chiqui está adentro Venga Y decimos las cuatro letras que son G Tú, tú, déjalo tú, déjalo tú Como la de la sirenita ¡F de feo! ¡F de feo! Y N de nariz Y faltan dos letras Pero bueno, escribí esas cuatro G U F N Vale G G U F N Vale Y faltan dos letras que las vamos a decir ¿Las pongo en el chat? Venga Ponla en el chat Yo a la vez lo voy a decir, ¿vale? Venga, a ver G U F N Y ahora las dos letras que faltan Espera, espera, espera La U Y la F Y ahora lo vamos a poner aquí Ya G U F N U F En el chat lo tenéis Lo hemos dicho por voz Y ya están entrando Vale ¿Quién entró? ¿Quién entró? Rocío Lucas Cualita, Lucas, Rocío Cualita Hacker de nuevo Y hacker negro Ha entrado un hacker negro A lo mejor es otro hacker No se pone la máscara Mira F Dice No me lo puedo creer Venga, pues le doy a estar Venga, empezamos Cinco Cuatro Tres Mira, mi primera vez Uno Que comience la partida Cualita también Por favor, que me toque otra vez Disimularé mejor Que va Me toco tripulante ¿Qué? No, ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo que te tocó tripulante? No me fío nada de ti Guau, chiqui Ojalá fuera impostora de nuevo Iría por ti otra vez Mira, me encanta Fan El naranja es súper chulo Lleva mascota Iluminación Vale, vamos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Creo que hay impostores muy buenos Hola, cualita Hola, fan Vale, fan es súper chulo El look que lleva El gorrito Es una mascotita Sí, es verdad A ver, cualita ¿Qué pasó? Es el amarillo Es amarillo No vi nada No vi nada Es el celeste Libby, se vieron matar Vieron matar En administración Cualita Cualita O Vio al azul O el azul Vio al amarillo Uno de ellos es Porque el otro lo vio Vamos a ver Es el celeste Lo oscuro Vamos a ver Es amarillo Celeste dice el amarillo Hombre, a ver Amarillo dice el celeste Vale, creo en amarillo Creo en amarillo Creo en amarilla Si es el celeste Lo voto Venga, pues Yo creo En cualita Lo siento Oh my game Pero como no seas Vamos a por cualita Yo Skip Y si no es El celeste Yo lo creo Mira, van a medias Van iguales 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 No se va ninguno Guau Es muy fuerte Porque tú no has votado, ¿no? No Gracias a ti No se va nadie Si yo hubiera votado Algunos Bueno, bueno, bueno Vamos a ver Que guay, ¿eh? Que guay esto de las votaciones Eh, eh Me he equivocado Viene alguien detrás de mí Muy rápido A ver Eh, ya han arreglado la luz No, no la han arreglado La luz no hay luz Ay, y si no hay luz de cámara Eh Eh, murió El amarillo muerto, creo ¿Murió el amarillo? Creo, creo Sí Entonces Ya sabemos Pues voto azul Vamos a vengar la muerte Hoy hacemos el karma instantáneo Voto al celeste Sí, sí, sí Hay que vengar al amarillo Claro, es que A ver No debiste matar al amarillo No debiste A ver, que no sabemos Si lo ha matado él ¿Vale? Pero a lo mejor Lo he hecho por venganza Puede ser Celeste Yo no soy Lo siento Lo siento Celeste Voy a poner Mató al amarillo Porque lo acusaba Sé que mató al amarillo Mató al amarillo Porque lo acusaba Es blanco Es blanco El celeste Está diciendo que es el blanco Lo vimos todos No sé No sé Estoy un poco Desconcentrada Van a estar al celeste ¿Sería? Ahora para que sea el blanco Era un impostor Era un impostor Lo sentimos Amarillo Lo sentimos Sospecho de Libby Sospecho de Libby ¿Otra vez Libby? No, miradme la cara Ahora no tengo yo Cara de risa Es que siempre Siempre se fijan en mi cara Y me descubren Pero esta vez No me importa Porque no soy Vale Oye, cuidado ¿Qué pasó? Es cuidado ¿Qué pasó? ¿Eso qué pasó? ¿Has sido cerca tuya? No sé Venía alguien cerca de mí Y de pronto ¿Dónde? Alarma El hacker Es rojo Es blanco ¿Cómo es posible Que el hacker Diga que es rojo Y que Joel diga que es blanco Y dice el blanco ¿Pero qué dice? No entiendo No entiendo A ver Lo juro Vamos a ver Estoy un poco perdida Me fío del hacker Libby Me fío del hacker Joel dice que es el blanco Lo vi Libby Me fío del hacker ¿Pero qué dices? Dice el blanco Me fío del hacker Joel, lo siento Es rojo Dice el negro Lo siento Me fío del hacker ¡Ah, que hay dos hackers! ¡Claro, hay dos hackers! ¡Es que hay dos hackers! Mira, el rojo Dice que es el blanco ¿Quién será? ¿Quién será? Es que el lío, que el lío No sé No tengo ni idea ¿Quién cree que es? ¿El hacker o Joel? Skip Joel, Joel, Joel Joel se va A ver, a ver Se va, se va Y No era No era No era ¿Qué hemos deseado a alguien que no era? Vale, ¿y él quién decía que era? El blanco Vale, pues cuidado con el blanco Libby Lo siento, Joel Perdóname Perdónanos Yo no lo boté, eh Vale, vamos A ver, vamos a ver El blanco A ver si vemos al blanco Uy, el blanco Libby, no te fíes del blanco Acabo de ver al blanco A ver Vamos a electricidad Vale, vale Aquí estamos todos menos el blanco Sí El blanco salió Lo vi salir ¿Lo viste salir? Sí, está la puerta cerrada Nos han encerrado Nos han encerrado Ahora Muy bien Salió para acá Vamos a buscar al blanco Ahora para que no sea Libby Y esté el impostor Entre nosotros A ver A ver Me voy A ver, arreglamos Esto por aquí A ver Dejadlo en los comentarios ¿Creéis que es el blanco? ¿Quién creéis que es el impostor en esta partida? Dice No, Joel No era Joel Pobre Joel, eh Sí, me da pena Me da un poco de pena No, era Tú lo votaste Lo voté Perdóname, Joel Perdóname Pero es que Me creía que eras tú Vale, venga Seguimos Vale, hay que completar las tareas Aquí Bien, limpio Venga, vamos a Vamos a por todas Venga Energía del suscriptor A ver Tenemos que completar todo Antes de que el impostor nos mate 2, 9, 9 Vale, tengo dos tareas aquí Vale, vamos Vale, aquí está Chiqui Está Hacker Vamos a tope Es que está aquí el blanco Cuidado Cuidado, cuidado A ver Guau ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El hacker negro le ha dado Seguimos 5 Seguimos 5 Joel, ¿por qué me culpas? Si ni siquiera te vi con la luz apagada Salió de electricidad el blanco No, Chiqui Me saludas Pero si Joel es No, eso fue antes Ah, vale, vale, vale ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué le dices hacker blanco? Es que no quiero equivocarme ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Yo he puesto No sé quién es seguro No me fío No sé qué A ver Lo que digan Es blanco Todo el mundo dice que es el blanco Y también dicen que es el negro Y si es el negro Y no está convenciendo a todos Creo que es el blanco Estábamos encerrados Dice hacker negro Libby Es verdad que estábamos todos juntos Yo voy a votar a por el blanco Cuatro segundos Mira, el blanco dice No, no han matado a nadie Y ya me culpáis Sí, es verdad También tiene razón También Tiene razón Tiene razón Claro Pero como antes hubo una trifuncia A ver, a ver Y echamos a quien no era Era un impostor Era un impostor Y victoria, victoria Bueno, pues hasta aquí El directo de hoy Esperamos que lo hayáis pasado bien Y nos vemos en el próximo vídeo A ver, a ver, a ver Me he despedido yo muy rápido A ver si sé por tal Venga, pues hasta luego Adiós Adiós No os perdáis el capítulo del hacker Que es increíble